Pareja es secuestrada por sujetos armados en Puebla. En redes sociales se ha compartido un video en donde se muestra el momento en el que una pareja fue secuestrada por un comando armado en las calles de San Baltasar, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla. Los hechos ocurrieron el 2 de septiembre de 2024, cuando un grupo de al menos seis sujetos armados interceptó el vehículo de las víctimas, una camioneta naranja. De acuerdo con las imágenes, la pareja intentó huir, dando reversa, pero chocó con un automóvil que se encontraba detrás, lo que facilitó que los agresores los obligaran a descender y subir a una camioneta negra. Durante el ataque se escucha a las víctimas gritar pidiendo auxilio, pero en ningún momento se observa la intervención de las autoridades. La camioneta de los secuestradores lideró la huida. La camioneta de los cinturles lideró la huida. Encuentidades de los fanques en LA italiana. La camioneta de los medios trabajos en el material de las historias. Encuentaciones de los campos de losливos sonaranes.